La localidad de Caleruega se viste de fiesta. Uno de los grandes actos de este verano y de este mes de agosto es su Día del Patrón. Hoy, Santo Domingo de Guzmán, el gran protagonista de la jornada de hoy. Asistiremos a la misa en honor al Patrón y a continuación nos deleitaremos con un concierto de la mano del Orfeo Narandino para poner el broche a una jornada de fiesta. Bueno, presidente, pues el Día del Patrón de la provincia, en su caso, quizás la última vez que acude como presidente de la diputación. ¿Usted sabe lo que queda todavía para las elecciones? Queda mucho tiempo. Quedan como un parto, nueve meses. En política pueden pasar muchísimas cosas. Entonces, bueno, hay que esperar, hay que esperar a ver cómo evolucionan el panorama político burgalés y entonces habrá que tomar decisiones. O sea, quiere decir que todavía podría optar a un mandato más. Nunca se sabe. O me llaman un ministro para ser ministro o alguna cosa de estas. Nunca se sabe en política. Pero bueno, vamos a disfrutar el momento. Vamos a disfrutar Santo Domingo Guzmán, que es el patrono de toda la provincia, por tanto de todos los burgaleses, y a volverle a pedir cosas. Quizás habrá que pedírselo más alto porque del año pasado a este no han evolucionado las cosas correctamente. Tenemos cada vez más conflictos internacionales. Tenemos una crisis energética de primer nivel que afecta precisamente a las personas más necesitadas. Tenemos una inflación desbocada y, bueno, también le pediremos para que nos cubra contra los incendios. Hemos vivido fundamentalmente dos en Silos, Quintanilla del Corpus, Antibaya del Val y el de Pineda. También de otros ya, pero más reducidos. Y bueno, y queda todavía mucho verano, ¿no? Y, bueno, por lo tanto, habrá que pedírselo nuevamente. Estamos abasteciendo con camiones cisterna, fundamentalmente en la zona de Castrojeriz. Parece ser que las predicciones es que la próxima semana puede haber lluvia. Es verdad que lo necesitamos. El pantano está bien. Todavía tenemos recorrido, pero ya es necesario que el campo se refresque, ¿no? ¿Cuántos pueblos ahora mismo son necesarios esos camiones cisterna? Pues fundamentalmente Castrojeriz y su entorno, ¿no? Pero me temo que en los próximos días haya más peticiones de abastecimiento de agua potable. Correcto. Parece que en principio, según noticias que tengo, ningún ayuntamiento se ha planteado hacer restricciones al consumo de agua, pero si esto sigue así, seguramente alguno de esta provincia tendrá que cerrar el grifo para que no haya despilfarros innecesarios. Entonces, evidentemente, la población se duplica y hay más consumo, ¿no? Pero hay que tener también un consumo responsable. Porque, claro, hay piscinas que ocupan muchos litros, hay huertas que también ocupan muchos litros, pero lo fundamental es preservar el consumo humano. Bueno, yo creo que estamos en ello, ¿no? Desde la Diputación Provincial estamos dando pasos, primero, en el incorporar en la relación de puestos de trabajo, dos bomberos profesionales que puedan trabajar con nosotros para la constitución de un consorcio provincial de extinción de incendios y salvamento. Ya hemos entrado en contacto tanto con la Alimentación de Burgos como Aranda y Miranda y seguiremos dando pasos. Es verdad que con el recurso que ha tenido el plan sectorial de la Junta de Castilla y León, bueno, pues ahí nos crea cierta incertidumbre, ¿no? Aunque todavía la sentencia no es firme, pero crea incertidumbre. Y hace tres días el Gobierno de España aprobó un decreto ley para que las comunidades autónomas elaboren en los próximos meses diferentes planes sectoriales que incluyan también las corporaciones locales en el modelo de extinción de incendios y, evidentemente, no empezar a trabajar en junio o julio, sino trabajar prácticamente los nueve meses anteriores al periodo estival. Bueno, yo creo que estamos en el buen camino y aquí tenemos que colaborar todo el Gobierno de España, las comunidades autónomas y, como no, la Diputación y las corporaciones locales. ¿Cuánto para la atención de los pueblos? Bueno, el consorcio fundamentalmente es ponernos en contacto con los ayuntamientos de la provincia, de quien quiere participar en el consorcio. Ya hay en torno a 28 consorcios provinciales a lo largo y ancho de España. Es verdad que con ese mandato del Gobierno de España a las comunidades autónomas, pues es posible que nos retrase un poquito, pero ahora no vamos a hacer nosotros un consorcio sin tener en cuenta las directrices que se marquen dentro de ese mandato del Gobierno de España a la comunidad autónoma. No vamos a entrar en temas diferentes, por tanto, esperaremos a ver por dónde va el camino de los planes sectoriales de la Junta de Castilla y León para acomodar el consorcio. Efectivamente, bueno, lo que debemos de estudiar desde el consorcio es dónde, teniendo en cuenta nuestra orografía, tienen que ir parques profesionales y, evidentemente, hay que seguir manteniendo los parques de bomberos voluntarios porque, como digo, la orografía de esta provincia hace impensable tener 19 parques provinciales profesionales, con lo cual necesitaremos el apoyo, como no puede ser de otra manera, de los bomberos voluntarios, para cubrir ese ratio de respuesta en 20 minutos. Las carreteras en el norte y en algún otro sitio, pues tampoco generan la posibilidad que un camión con 20.000 litros de agua pueda ir a 200 por hora y eso hay que pensarlo muy bien a la hora de hacer el mapa. Muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Suéterin piita! ¡Pandas y oscura! ¡Tudo silencio! ¡Piina sen! ¡Piina sen! ¡Piina! ¡Piina sen! 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 ¡ Somos siempre, hoy en tu vida, tierra de mi gloria, tus marcas se hacen bien, en las lluvias que nos en tu voluntad, la felicidad es la humildad, tu vida. Gracias. 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 Y nos encontramos con Lidia Rivas, alcaldesa de Caleruega. Muy buenas, Lidia. Buenos días, ¿qué tal? Uno de los grandes eventos de este verano para Caleruega es esta acogida de todas las autoridades en el Día del Patrón. Sí, claro. Hoy es el Día de Santo Domingo, patrón de la provincia de Burgos y precisamente es el motivo por el que recibimos a las instituciones más importantes de nuestra provincia y también, bueno, pues de nuestra región y comarca. También una ocasión para esas peticiones, sobre todo en este año también, que está siendo muy complicado para La Ribera, ¿cuáles han sido las peticiones de Caleruega al patrón? Pues sobre todo que nos cuide y nos proteja. Este año más que nunca hemos tenido que pedir lluvia y pedir que esta sequía y este calor que está arrasando nuestra comarca y municipios vecinos, pues que se relaje en cierta medida para que los cultivos y todos aquellos campos que nos dan de comer a todos, pues fructifiquen. Llevamos ya unos cuantos días de fiesta. No sé si puedes hacer un balance de lo que están siendo las fiestas de este año. Bueno, pues muy emocionantes porque retomar después de estos años de pandemia, volver a las rutinas de los pregón, la salida de los santos, las misas y demás, pues son como actos que toman más importancia, si cabe, precisamente por eso, por volver a retomarlos. También con cierta precaución. Sí que es un año un poco ya de más normalidad, pero sin olvidar la precaución. Sí, evidentemente sigue habiendo COVID. La pandemia como tal, las situaciones más graves han pasado, pero es verdad que sigue habiendo COVID, la enfermedad está y a alguien más vulnerable le puede afectar de manera más agresiva. Por tanto, es cierto que hay que tener cierta cautela. Ya para terminar, Lidia, solo me queda pedirte unos deseos para estas fiestas, para lo que queda de fiestas. Ya veíamos esos deseos al patrón, ahora los deseos de la alcaldesa para Calero. Pues que todo vaya tan bien como ha ido hasta ahora, según lo previsto, nos juntemos con nuestros amigos, disfrutemos, recordemos a los que no están y retomemos esa normalidad tan deseada, siendo lo más felices que podamos en este momento y en lo que queda de año, por supuesto. Muchísimas gracias, Lidia, y feliz día del patrón. Muchas gracias, feliz día para todos los burgaleses. Chau, chau.